Es hoy, es hoy, es hoy Es hoy, es hoy Así dice mi hija los fines de semana cuando prometo que la voy a llevar a algún lado Desde por la mañana dice, es hoy, es hoy, es hoy Ese día sí se baña súper rápido Ok, entonces, hoy es el día Hoy finalmente vamos a empezar las pruebas de desempeño entre Gentoo Linux y Alpine Linux Para todos los que están viendo este video por primera vez o este canal Voy a hacer un pequeño resumen Durante todo el mes de septiembre, casi que a finales de agosto y todo lo que llevamos de septiembre Estamos a 25 de septiembre Durante todo ese mes, estuve configurando un portátil de marca Hewlett Packard Referencia ProBoo 430G3 Que tiene un procesador Intel i5 de sexta generación Es un computador del año 2015 o 2016 Y a este computador le instalé Gentoo Linux y Alpine Linux Y la idea es hacer una prueba de desempeño o varias pruebas de desempeño Entonces, esta va a ser, digamos, la primera de esas pruebas Vamos a empezar durante el... Algo importante es que en este primer enfrentamiento Que sería como un preliminar Tengo preparadas algunas pruebas básicas Pero por supuesto, dependiendo de lo que me digan en los comentarios Podemos hacer pruebas adicionales Y durante este video voy a empezar a dar algunos datos técnicos No demasiados Más bien datos sobre el rendimiento del equipo Datos técnicos de las características del equipo No tanto de la configuración de Gentoo o de Alpine Linux Para eso pueden ver los videos que ya tenemos De la instalación de Alpine y de Gentoo Linux Pero bueno, entonces vamos a empezar Vamos a aprender el computador Este es el... Ah, bueno, me faltó algo más Voy a quitarle algo adicional aquí a el micrófono Voy a quitarle el filtro de ruido De esta grabación va a haber un poco más de ruido Pero me va a servir para que escuchen Cuando pulso los clics del mouse Del teclado, todo eso Para tenerlo de referencia Entonces, ahora sí Sin más preámbulos Empezamos Ladies and gentlemen Ok, vamos a empezar con Aprender el computador 3, 2, 1 Arrancamos Y aquí para el logo de la marca Hewlett Packard Vamos a dar aquí F9 Y aquí tengo en este computador Tengo dos discos duros Y los dos discos... En cada disco duro tengo en el primero Gentoo Linux Y en el segundo tengo Alpine Linux Número 1 UEFI Gentoo Linux Número 2 Alpine Linux Así que vamos a empezar con Gentoo Linux Algo adicional es que este video lo voy a dejar sin cortes Con alguna edición de video adicional Y una edición de audio para, digamos, mejorar la calidad Pero no va a tener ningún corte este video Así que si me equivoco en la explicación Me van a disculpar Fin Ahí ya le di Enter Y aquí estamos Entonces, este sería el group Y estamos arrancando con Gentoo Linux En la primera línea dice Gentoo Linux Vamos a dar aquí Enter Ahí está arrancando Gentoo Linux Tenemos OpenRC 0.54.2 Alcancé a leer Ahí está el logo de Gentoo Linux Y aquí apareció Vamos a... Ajustar un poco Estoy haciendo la grabación con un celular Aquí vamos a dar el usuario Perdón El password Listo el password Y vamos a dar clic Este es el Display Manager La IDM Y voy a dar clic aquí en Iniciar sesión 3, 2, 1 Enter Clic Y ahí está arrancando Ya arrancó XFCE Entonces Lo primero Como siempre Vamos a abrir aquí El emulador de terminal Clic aquí en el emulador Emulador de terminal Al máximo Y vamos a escribir aquí Un NeoFetch NeoFetch Y Enter Entonces Tenemos Gentoo Linux Tenemos x86.64 En el Hewlett Packard ProBook 430G3 El kernel dice que es 6.6.47 Gentoo DIST El Uptime dice 1 minuto Tenemos 756 paquetes Dice Emerge Estamos en Gentoo Linux 41 paquetes Flatpack Bash 5.2.26 Y tenemos el entorno de escritorio XFCE 4.18 Y para destacar Aquí tenemos el procesador Intel i5 De sexta generación 6200U 4 hilos 2.8 gigas Y la memoria dice 440 megas De los 10 gigas Que hay disponibles Ok Ahora Seguiría Tenemos Acabamos de dar un NeoFetch Ahora Vamos a dar Para los que deseen Vamos a dar La misma información Pero con un FastFetch Hay más información Ya no la voy a leer La pueden Revisar ahí Lo mismo Pero diferente Ok Ya está el FastFetch El siguiente punto Vamos a dar Un Free-h Free-h Y enter Ahora dice que el consumo De la RAM Es de 650 megas He configurado Una memoria Swap De 9 gigas Pero no se están usando Ya dimos un Free-h Ahora un DF-h Y enter Esta es la configuración El DF-h Los discos Ah bueno Y vamos a dar Un LSBLK LSBLK Ok Entonces Vamos a aumentar Un poco el tamaño Aquí de la letra Tenemos Dos discos duros Para empezar La explicación Tenemos Dos discos duros SDA Y SDB En este momento Las particiones Que están montadas Son del disco SDB Es un disco De 447 gigas Que Ya hice Toda la Tarea Es este Exactamente Este disco Dice 447 gigas Keystone A400 Es un disco Conexión SATA Pero con Con el factor De forma M2 Este sería El primero Ahí en este disco Con estas características A400 Marca Keystone En este Está Gentoo Linux En el otro En el de Alpine Linux Estamos utilizando Un disco También de Marca Keystone Pero este Si sería De El conector SATA De siempre Este es De 2.5 Milímetros O pulgadas Algo así Ambos discos O unidades De almacenamiento Son de estado Sólido Ok Continuamos Con las pruebas Ahí vamos Estoy Estoy yendo En orden Para después Hacer las pruebas Con Alpine Lo más Parecido Posible Ah bueno Aquí en Gentoo Linux Para dar Algunos datos Técnicos Yo estoy Utilizando Estoy utilizando Una combinación De paquetes Paquetes binarios Paquetes Que hay que compilar Y paquetes De flatpack Entonces Aquí vamos A dar Un Flatpack list Para ver Todas las aplicaciones Que he montado Utilizando Paquetería De flatpack Google Chrome OBS Estudios Sayonara Steam Blender Casi todas Las aplicaciones Gráficas O la mayoría De aplicaciones Las he Instalado Utilizando Paquetes Flatpack Ok Bueno Algo adicional Es que En este momento Voy a empezar A grabar La pantalla Con simple Screen Recorder Para mejorar Un poco La calidad Del video Así que Aquí voy a ir A multimedia Abro Simple Screen Recorder Continuar Voy a grabar A 30 FPS Grabando Las dos Pantallas Continuar Continuar Previsualizar Ok Perfecto E iniciamos La grabación Entonces Tengo Dos Dos pantallas Esta sería La pantalla Interna Y esta sería La pantalla Externa Pero Me voy a enfocar Un poco más En la pantalla Interna Que creo que Se ve mejor Ok Siguiente prueba Siguiente prueba Es que vamos a dar Aquí un Vtop Para ver el desempeño Clear Vtop Estamos con Gentoo Linux Y este sería El Vtop Del equipo Y ahora Vamos a dejar Ese Vtop En la pantalla Externa Mayor tamaño Ahí está Por supuesto Ya lo podemos ver Después Cuando esté Grabando En edición Cuando esté Grabando Con Cuando esté Revisando Lo de Simple Screen Recorder Ahí está Estamos grabando Si estamos grabando Ok Perfecto Ahí está El siguiente punto Vamos a abrir Firefox Firefox Aquí Aplicaciones Internet Internet Y abrimos Firefox Recuerden Tenemos XFCE 4.18 Esto es Whisker Menu Clic Ya dimos En Firefox Ahí está Firefox Máximo Tamaño Y vamos a Abrir Aquí YouTube Y aquí Vamos a Dar Blender Open Movie Vamos a Reproducir Este Video Que se Llama Charge Cortesía De Ubaldo Ubaldo Aquí Vamos a Cambiarlo Tenemos Calidad 2160 Tamaño Máximo Empezamos De nuevo Ahí está Aquí tenemos Que darle Estadísticas Estadísticas Ok Ahí estamos Reproduciendo Entonces Y vamos Vamos a Vamos a Leer Un poco Lo que Dice Las pruebas De desempeño En el VTOP Dice que Tenemos La temperatura 62 grados Centígrados Aquí tenemos Ahora 60 grados Centígrados Recuerden Recuerden Que Este Equipo No Utiliza No Utiliza Pasta Térmica Los Dos Procesadores Al 90 91 92 Por C Simple Screen Recorder Simple Screen Recorder Está Usando Ya El 40 O 38 Por C Recuerden Que Estamos Grabando Con Simple Screen Recorder Adicionalmente Pero Eso Hace Parte Del Estrés Ahí Está Vamos A dejarlo Dos Minutos Exactamente O Justo Cuando Termina El Video No 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 un minuto 58 dos minutos ok vamos a continuar voy a minimizar es a dejarlo tamaño normal entonces mientras sigue reproduciéndose el vídeo todavía le quedan dos minutos vamos a abrir aquí quiero ver el orden en que tenía quiero abrir libre office aplicaciones ya no lo veo oficina aquí abajo libre office writer ahí se está abriendo libre office abriendo libre office ahí ya se abrió libre office perfecto vamos a dejarlo a tamaño 48 aquí en ayuda acerca de libre office dice libre office versión 24.8 punto 1 punto 2 le damos aquí cerrar y vamos a escribir aquí pruebas de desempeño esto sería con gento linux gento linux vamos a imprimir está está toda esta pantalla imprimir toda la pantalla aceptar y vamos a abrirla con gim el editor bien y le damos a aceptar ahí se está abriendo bien sigue abriéndose aquí el procesador sigue llorando aquí no nos ponemos con cuentos debe trabajar al ahí ahí ya está abriendo ahí ya abrió perfecto ahí ya abrió bien entonces vamos a guardar este archivo vamos a exportar lo vamos a guardar lo mejor imágenes captura de pantalla guardar y exportar y exportar como png exportar ok perfecto que seguía listo ok esa sería una primera prueba de desempeño sencilla llevamos más o menos sin cortes llevamos unos 17 minutos vamos a empezar a cerrar las aplicaciones y cerramos esto esta prueba de desempeño no lo ha guardado vamos a guardar la digamos que en documentos se va a llamar un test y en tú vamos a detener esto de aquí vamos a detener libre office cerramos aquí en este momento voy a pasar el veto ok esta es una primera prueba una primera prueba sencilla de desempeño por ejemplo tengo más aplicaciones le he instalado recuerden que le he instalado una plataforma completa de videojuegos steam pero para efecto de este vídeo voy a cortar en esta parte y vamos a hacer la misma prueba en alpine linux entonces aquí cerramos un exit recuerden un último neofets neofets y aquí vamos a detener las pruebas que tenemos con simple screen recorder hemos grabado unos 8 minutos aquí vamos a guardar la grabación y cerramos y aquí vamos a salirnos exit ok vamos a apagar el computador con gentu linux apagar 3 2 1 enter y aquí se debe apagar este el éxito de aquí 3 3 ahí ya se apagó ok listo eso fue gentu linux en el computador hewlett packard pro book 430 g3 ese fue el primer contrincante voy a detener la grabación que estoy haciendo en el celular y arrancamos una nueva grabación detenemos y empezamos de nuevo y empezamos de nuevo ¡Gracias!